Niño, usted está grabando con la cerveza Claro Nos dicen que en el barrio La Calavera venden las empanadas más deliciosas de Tumaco lo cual queremos comprobar queremos darnos cuenta si es así nos han dicho que son de concha, camarón y carne o sea, lo que es de concha es con solo concha lo que es de carne es solo con carne y lo que es camarón es solo con camarón nada de papas, nada de otras cosas Amigos, el día de hoy vamos a degustar las empanadas de camarón My favorite, perdón, mi favorita Entonces, esperemos que termine todo el proceso de preparación y luego degustamos Uno todo tiene que hacerlo con amor Yo las hago con amor dedicación, yo las limpio bien no van con gordos todo va a lo natural solamente las preparo no puedo decir más de ahí ¿por qué? porque no puedo dar mi receta cada quien tiene su receta en su mente el ají también pues lo preparo estilo ceviche para que le dé el toque más sabroso El camarón es un punto de cocción también muy bien, muy bien, perfecto diría el sabor, delicioso se siente muy fresco el camarón como puede ver nada de papas, nada de otras cosas solo las hierbitas y camarón como debe ser My favorite is delicious la sirven bien calientitas, que rico vamos a abrir vea esto es puro camarón ahora vamos a echarle la famosa salsa que para mí es muy apetecido lugar por la salsa la salsa tiene cebolla, ají tomate, cilantro y salsa de tomate vamos a arquetar es una salsa que se parece al ceviche y sobre cinco cinco esas empanadas vengan a la caladera a comer esas empanadas de camarón también hay de piangua y de qué carne no me gusta procesar nada mis alimentos que lleve frío ni la carne la compro recién fresquita espero hasta que me la me la arreglen y ahí llego pues y la arreglo de nuevo acá en la casa no le digo la receta de mis empanadas porque no me conviene decirle la competencia la competencia me la han puesto a pesar que dicen que por la playa y que tengo otra sede pero la única sede es aquí en cuatro esquinas diagonal a malaria tengo muchos clientes demasiados clientes porque me hacen pedido para Cali me piden las 200 las 300 para ellos y allá de Cali han venido porque las han aprobado y han llevado para Bogotá también han llevado y los invito que sigan pues mientras tenga vida y después pues seguiré haciendo conmigo con mi pequeño negocio que tengo camarón viene brincando de una vez a la olla como debe ser ella tiene el secreto pues no lo voy a revelar aquí ya me lo dijo saludo tenemos el barito por las empanadas no lo voy a revelar aquí 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 no lo voy a revelar aquí